Pokémon Go es el juego que está revolucionando con su innovadora tecnología de realidad aumentada y uso de geolocalización, que poco a poco está llegando a cada rincón del mundo. La nostalgia de querer ser un entrenador Pokémon desde que éramos niños ha hecho que millones de usuarios se lancen a descargar esta aplicación y traten de atrapar la mayor cantidad de criaturas posibles en cualquier lugar. Vas a conocer 10 datos que probablemente no sabías de Pokémon Go. 1. Una comisaría en Darwin, Australia tuvo que ser desocupada ya que al ser un pocket shop, decenas de jugadores acudieron al lugar para conseguir ítems, pociones y demás artilugios. Muchos jugadores de alrededor trataron de entrar al lugar causando gran congestión y de inmediato tuvieron que desalojarlo. A solo días de lanzar el juego, Pokémon Go era más buscado que la palabra porno. Una investigación hecha por Google Trends arrojó estos resultados del juego aún sin estrenarse en muchos países. Las acciones de Nintendo aumentaron de manera considerable desde el lanzamiento de Pokémon Go. Las acciones subieron más de un 120%, con lo que el valor del mercado de esta empresa aumentó en 23 millones de dólares. Pero tras un reciente comunicado de esta compañía diciendo que solo les pertenecía a un 32% de las acciones de The Pokémon Company, ha causado una pérdida de 6,4 miles de millones de dólares en su valor. 4. Desde su lanzamiento, Pokémon Go es más usado que muchas de las redes sociales e incluso supera el número de usuarios de las aplicaciones más famosas como WhatsApp, Instagram, Snapchat y Tinder. 5. Este juego de realidad aumentada nació de una broma de Google hace dos años llamada Pokémon Challenge. Cada año para April Fool's Day, que es el equivalente al Día de los Inocentes, Google lanza productos inventados como parte de una broma. Pero esta novedosa idea llamó la atención de John Hank, el CEO de Niantic Labs, el desarrollador de Pokémon, quien con la autorización de Nintendo logró hacer realidad este juego. 6. Esta aplicación ha sido tan famosa que muchas personas han aprovechado la fiebre de este juego para sacar algo de dinero. Ya existen los PokéSafaris. Son personas que están dispuestas a llevarte por la ciudad en busca de los Pokémones que quieras, a PokéParadas o a PokéShops, y hasta incluso te ofrecen servicios como Wi-Fi, cargadores, agua y comida. Esto te ayuda a recorrer distancias mayores y a aumentar tu experiencia, y puede ser una buena idea para aquellos que se les ocurría capturar Pokémones mientras conducían. 7. Pokémon GO también se ha convertido en una excelente herramienta de marketing, ya que si tienes mucha suerte y tu negocio es una PokéParada, no tendrás necesidad de invertir en publicidad, ya que muchos usuarios de este juego llegarán por PokéBolas o pociones adicionales, y seguramente tu negocio será muy popular. Por ejemplo, McDonald's llegó a un acuerdo con Nintendo para que sus franquicias sean PokéStops, una estrategia que sin duda ataraerá a muchos clientes. 8. Como era de esperarse, las redes sociales han explotado con este juego de realidad aumentada, y por supuesto, se han visto lugares curiosos y extraños en donde los entrenadores capturan a sus Pokémones. Algunos son lugares inesperados, como cementerios, baños o prostíbulos, tanto como este hombre que trataba de atrapar un Pidgey mientras su esposa daba luz. Ni la Casa Blanca se salva de este adictivo juego. 9. Muchos han sido los incidentes causados por este juego. Pokémon GO ha provocado accidentes, robos y hasta muertes. Todo esto puede llevar a que un entrenador termine en la cárcel. Con tal de capturar estas criaturas, los usuarios de este juego se han arriesgado a entrar a propiedades privadas, conducir mientras juegan y hasta usar este medio para atraer personas y robarlas. Las autoridades de cada país advierten de los riesgos de usar esta aplicación, que al parecer se está saliendo de las manos. 10. La batería y los datos móviles son los más afectados. Una investigación de T-Mobile dice que los usuarios han gastado hasta 4 veces más datos desde el lanzamiento de Pokémon GO. No es para más si con solo una hora de juego gastas hasta 12 megas. Y aunque depende del dispositivo que tengas, el consumo de batería con este juego es muy elevado. El tiempo que juegas es prolongado y el uso del brillo se hace necesario, lo que puede llegarte a costar un 20% de tu batería en tan solo 30 minutos. Espero te hayan gustado estos datos. Quizás conocías algunos, pero seguramente no conocías otros. O ninguno. No olvides dejar tu me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal. Chao. Chao.